en vivo con el tacuache bodeguero ¿cómo está el tacuache? usted tiene un seguidor se llama Lucio que fuma el tacuache vení parezca de los trenes que van ahí en México ángeles ¿qué opinan ustedes? va que el tacuache no puede fumar vos no puede fumar se lo hace que pichar ¿cómo está el tacuache? hasta este día creo que bien lo vemos con una curlay ya no toma wiper también cuando me regalan ¿cómo está el tacuache? aquí creo que no al 100% pero como al al 12% anda tocadito ahí de repente creo que sí tocadote y no le fallan las hieleras hasta cuache va yo tengo zapatos burritos y caballitos pero lo vemos que anda buena camisa hoy bueno la lleno ferrete anda y no es creído cuando venía a las 6 de la mañana y la hija para casito había un hijo de puta culo arriba pero con las nalgas todo el culo toda la entrada no lo balanceaste no lo bolseaste que va a andar pito ese si son de un pachanguero igual a la min va a robar el molino el molino la bicicleta la cuache como ves esta esta milpa ya la vamos a ir a la milpa que sembró esta cuache ¿dónde está el maíz? ahí está ahí está ahí está y sembramos agioteras también y bicholeras agioteras le dicen en copano de bicholas no, es jote le dicen ah, ¿cómo le dicen? es jote bueno, hay que seguir mostrando los cultivos y que ya me cago ¿cómo le dicen? no, agricultores y y ganaderos del vaguaguán espere que voy a ver si me hubo alguna que estaba encerrada del monte es que los cultivos descuidan porque solo va a sembrar hay que darle después hay que limpiarla o hay que champearla o tirarle veneno ¿está cuache? y de repente mejor como un asadoncito y después viene mire, uno le da como un asadoncito o sea, poda y después que lo come el malo ojalá que no va a estar más pendiente aquí ¿está cuache los plátanos? allá está acción ¿mostremos los plátanos por allá? vamos lo estamos mostrando para los manos largas más bien aquí no hay aquí no hay retones animales mire esa macita es una froncosa porque miren la hoja es gran abono abono sí ¿tacuache? veníame cuéntame ¿qué hiciste anoche? ¿cómo la pasaste? bueno, yo creo que anoche ni siquiera estuve porque como estaba bien abono no, ¿y es que tomamos vos? un poco para no dejar el vídeo para no perder la costumbre ¿tacuache? sos coja seria ¿y las mujeres? ahí están ¿qué dicen? muchos los bolséan a uno muchos los sacan piso es verdad que ahora no, tacuache voy a comer queso la pared de arriba de cerveja con queso ya tengo ya me voy a cagar otra mostración para el otro aquí ahí está la mil aquí tenemos que tirar unas semillas de mostaza ahí porque ahí se despedimos ¿y esa mostaza dónde se consigue? bueno el bar ya tiene semillas pero aquí tengo que pedir si las bichelas no se las pedimos yo fui porque ya se sacaron los cultivos ya las estuve detranando en la mañana ¿y qué tenemos mostaza? esta mostaza es rica ¿te gusta la mostaza? mandarle saludito a todos los amigos que te ven de Estados Unidos un saludo para los que me ven en United States no, ¿cómo se dice? United States no sé si adiós yo no sé o aquí el bilingüe o vos a ver uno que está en Nueva Jersey Orlando Florida Miami Dallas y después Colorado ¿y esta? ¿cuál se estuvo en Dallas? no mire mire estos están haciendo debajo de las hojas no ay que como usted aquel día después que sembramos andaba cortando las hojas papá por eso el tacuache siempre anda alegre esa es la alegría de un andar pero si anda puro colonero tirado así cuando uno le da el cheque entonces nada anda haciendo pero cuando cuando el tacuache no bebe anda alegre anda triste o sea que el alcohol es que lo vuelve alegre entonces y los chistes ya no ya le cuente uno tienes uno pero muy vulgar tíralo para despedirlo bueno viene el dueño tenía un burro de joven que se andaba mula y el burro solo pasaba pues tiene un pedo y el pedo es el que lleva arriba la iva y entonces se va el dueño el burro el veterinario le dice que este burro no me deja dormir toda la noche porque ahí pasa a ver yo lo voy a controlar ya se fue y lo llevó y le dice y le habla en el oído y le dijo algo entonces el burro hasta agachado las orejas así así y ayote nacieron aquí ahí 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 yo y hay bastante bueno el chiste ya varios madres hay que trasplantarla así entonces ya cuando el burro todo triste así con orejas caídas así ya el dueño el burro ya preocupado y se puede poner el veterinario de regreso le dice ese burro ha quedado triste le dice 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 la pija mía es más grande que la tuya le dice entonces le dice le dice le dice qué chiste cuando cuando este vuelve lo llevo pregando no lo mirara el dueño duro y el burro lo narra ya ya entonces le dice y qué le hizo es que como cuando la primera vez le dice que la pija es más grande que la de él y ahorita porque está alegre porque no le enseñé le dice tan coache